En los últimos años, este gobierno de cobardes y de traidores, presidido por el mayor cobarde de la historia de España, que se llama Mariano Rajoy Brey, que no es que sea cobarde, es el que inventó el pánico, les ha dado 60.000 millones de euros. Cataluña está quebrada. Financieramente, Cataluña está por debajo de la basura del bono basura. O sea, no existe. Viven de limosna. De la limosna que primero nos roba este infame gobierno que colabora con el golpismo. ¿Por qué suspende la declaración? Porque ha pactado con Mariano. ¿Qué ha pactado con Mariano? La República, pero no. Pero sí. Pero bueno, pero vamos. Pero venimos. Pero negociamos. Pero hablamos. Pero dialogamos. Ante todo, dialogar. Sí, sí, dialogar. Parlem, hablemos. Hablemos. Parlem. Cobrem. Trinquem. Robrem. ¿Eh? Diadra. Vamos a ver.